Ya estoy streameando ya Al de C9? Y aquí sería bueno una Moira o una Ana Ajá, está bien Vamos, come on Vamos todos allá Daño a Oe o triple healer? Ve Brigitte Triple healer Ya para eso di que vamos, vamos, vamos Goats Semi Goats Tu eres el único de veces No permitire que mi país Semi Vale, espera, que juego La barrera del ataque Iniciará en 30 segundos Basta de tanta espera Empecemos de una vez Al God, quien es? Eh, creo que Julio, Julio Yurai Si Julio es Yurai Yurai son la misma persona Yurai son la misma persona Tiene un Reinhard Supongo que es Oladio No No Si es la burbuja Te aviso Te aviso, te aviso Ya Burbuja Ya te la quise Están borrados, están borrados Prim morada Te girando, te girando, te girando, te girando Te girando, te girando, te girando No Estamos todos No, entrando Espérate, falta el abrir, falta el abrir, vamos, vamos Te aviso, 3, 2, 1, entramos Pon la E, pon la E, pon la E Yurai Dormido, 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 dormido Aquí, aquí, adentro, adentro Me movieron Que va? Nadie Lo vio Hola Hola Tienen que hablar más Apu, no has dicho nada Apu, como Lucio eres el que más deba hablar, haré también Si, tú tienes que decir cuando entran, cuando tiras la E del speed Ya, es... No tengo chill No tengo chill Gileame aquí, gileame aquí, gileame aquí, gileame aquí, gileame aquí Vamos a entrar, pues Con la E, vamos a entrar con la E Vamos a entrar con la I, con la burbuja Hablando, siga Dale, 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 ya, eh Entra Dale Te voy a tirar la burbuja Está morado, está morado, está morado, está morado Estamos atrapados Me mató el Reinhard Ya tiraron dos ultimos Ufff Había tumbado a 4 personas Pero es que nos habían hecho, Graviton Si, 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 nos atraparon a todos Ey, lo que no sirve, tienes que ir cambiando Ten cuidado que hay wallhacks ¿Cuál wallhacks? El handoff puso para ver entre las paredes ¿La escucharon? Eh, ladita detrás No te veo, no te veo Shushi, me durmieron Ay, Dios Entré solo No, no entraste solo Si, entré solo La briga, la briga, la briga, la briga, la briga Si, entré solo Kill Amarrar upano, venga, 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 venga Venga, atrás mío, todo Venga, atrás mío, todos, venga, todos Venga para acá, vamos a ver Graviton No tengo shield, no tengo shield, no tengo shield Tengo mi ulti Tengo mi ulti Tengo mi ulti Entramos con ella Cúrame, cúrame, cúrame Vamos ya, pues Quédense, quédense Quédense, quédense Ahora, ahora, ahora ¿Dónde está, Vlad? ¿Dónde está? Si te tiras, te voy a tirar Ahí está Tú a la derecha Tú a la derecha Tú a la derecha Ey, de derecha para acá, ve ¿Dónde tú vas? A brisa, Graviton A brisa, Graviton A brisa, Graviton Voy Tíralo Voy a tirar la Me movió el recurso Está en morada Estarás, está en morada Estarás, está en morada Estarás, está en morada Se fue para atrás Se fue para atrás Ya no tomará Se lo están deshaciendo desde atrás, por si acaso Cura, cura, cura Bueno, primer tercio Me mató Se va con los costados ¿Por qué todos estaban muertos? ¡Por atrás, por atrás! ¿Por qué no viste lo de atrás? No viste por atrás ¡Lo dejamos solo! Ya no logramos, ya no logramos, ya no logramos Voy a tirarle abajo Bueno Apu Tienes que hablar más Habla wey Me ha ido conmigo a lo que ves a tu alrededor Augusto aquí Si Apu, tú tienes que decir Ey, vamos a entrar con el speedboot Vamos a echar para atrás Somos 4 contra 5 Hay que echar para atrás Tienes que decir todo eso Apu no está en el team chat Y yo no sé si está escuchando a Capu hablarlo Él está en el disco Él está en el disco O que Robby vaya a Lucy Que Apu vaya a Brigitte Aquí se luchó una terrible batalla Muchos cruzados perdieron la vida Igual necesito que hables Si, pero ya tú eres el Ahora tú eres el que tienes que marcar a Robby Cuando nos echamos para atrás Cuando nos echamos al frente Cuando nos echamos al frente Oh si Mi nuevo botón funciona Ellos como healer que están usando Ana Ana y Brigitte Ana y Brigitte Ana y Brigitte Creo que viene a Pharah Cambiando a heal por mientras Cambiando a speed Cambiando a speed ¿Para qué estás dando speed si no nos estamos moviendo? ¿Para algo como es? Para algo como es Dando heal Dando heal Dando heal Dando heal Alejo eso Reinhard no Me mato Claro Si tú estás viendo que el charge viene por acá ¿Por qué te quedas quieto? ¿Quién se queda quieto? Tú mismo No Eso no le pegó a nadie Yo vi cuando mataba a Robby Eso no fue el charge Fue un Doomfist Pegándome Si Man Cuando es así El charge El charge Te perdió Había en Rantan enemigos al lado tuyo O sea no debiste echar ya Te fuiste Con Con el básico ¿Quién yo? Te fuiste hateado Si Te fuiste hateado Por si mate a Vlady El otro El otro Mataste a Vlady Yo no puedo ignorar 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 a Vlady Ahí está Así es como morimos Yo no puedo ignorar a Vlady O sea tú estabas al frente Si Y nosotras vamos atrás Y así muerimos todos Lo que yo digo No puedes ignorar a Vlady Eso es cierto Vlady Vlady hizo la tuya El se fue solo al frente Vlady está al frente de mis healers Yo no puedo ignorarlo Yo no estoy hablando de que lo ignore Estoy hablando de que no chargees Porque si chargeas nos vendes a nosotros Y el Doomfist viene contra nosotros ¿Por qué? Tú con el mazo Tú puedes alejar el Doomfist Para que no matas tu healer Pero si tú te vas de frente Contra el otro Reinhard Estás dejando que todo el team enemigo Vaya por tu healer Y por tu off-tank O sea Nos vendiste ahí Te fuiste de frente también Quieres que pelee contra el Doomfist Atrás Y luego Vlady me mate por atrás Sin tirar charge O sea con el mazo Para que cargues la ulti Y nos ayudes a nosotros Tu charge debe ser algo contra el charge enemigo En tal caso, ¿no? Si Pero ahí no puede O sea quieres que le de la espalda al otro Reinhard Eso es lo que estás diciendo No Si eso es lo que estás diciendo Man No Pero el Reinhard estaba Atrás de ti Tú te diste la vuelta Y empezaste a darle masazo Ok Eso fue bueno Ahí estábamos bien El problema fue que después hiciste charge Y te lo llevaste tú solo Hasta el otro lado Donde estaban todos los demás Y lo maté Preparate Y si lo la mataste Pero a cambio todos los demás Siguieron hacia el frente Y se llevaron a todos los demás Mientras que yo trataba de rescatarte a ti Para ver si podías regresar Antes de que mataran ¿Qué tú prefieres que me quede ahí Y que me como al Azar Y que me como al otro Y que me como a Vlady Y que me como a Vlady Tú chargaste Espérate, espérate Jacer Cuando Este Vlady chargó con nosotros En el segundo En la vuelta Nosotros defendiendo Tú chargaste Y lo chargaste hasta el shock Hasta el puente Hasta el puente Hasta el puente Antes del puente Brother, hubieras chargado Y lo hubieras dejado Cerca Hubieras chargado Y lo hubieras puesto En la casita En la torre esa ¿Cuál torre? La torre del medio Es que eso no funciona así Si yo no lo hacía de esa forma No le pegaba No le pegaba Pero que importa pegarle Nos dejaste solo a nosotros Osea Tú no tienes Es más Osea Chargarde está bien Chargarde está bien Pero No nos tienes que dejar solos Porque al final Tenemos que buscar la manera De protegerte a ti Mira, si el tank muere Nosotros morimos Eres el que tiene que recibir Todo el daño Y eres el que está al frente Osea Está bien chargarde Pero también tienes que pensar De que Si tu mueres Es easy para nosotros morir Vlady no murió En todos los juegos Porque Lo estaban respaldando a él Yo lo mate Y a nosotros que pasó El único momento en que El murió Todo el resto de equipo Murió Trabajando es matarlo Tengo Tracer atrás Necesito heal Ayúdame 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 Vamos al punto 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 Me durmiaron Me han salido Me han salido Me han salido Y ahí está Descatado ¿Esto es healing? Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí No sirve Ahí es la vida Nada Me mató Nada más tenemos un Man Siempre quedamos Siempre quedamos Siempre quedamos Esa es la que estoy diciendo Esa es la que estoy diciendo Esa es la que estoy diciendo Falta Falta DPS Yo me voy a cambiar A Rob Noo Tenemos que ir a die Tenemos que ir a die El que se tiene que cambiar es Robby El que se tiene que cambiar es Robby O sea que no se cambia daño El que se tiene que cambiar es Robby O sea Junkra para aprovecharle el entorno Dale No madre Dale Ven acá Diva Te estoy esperando Nadie muerto Estaría muerto Estaría muerto Te estoy esperando Te comieron Frey Luxion fuera Fuera Yo lo volví siempre a secar de De un lado Estás viendo que estoy en el otro lado Estaba matando No perdón es que está conmigo No Reinhard dormido Mayorca dormido Dejendo dormido Ven acá Te voy a espetar Ya estés allá Ratercito Ven acá Ven acá Ey no estás curando Pon la E Bro tira donde vamos a ir Man Diga donde vamos a ir Donde vamos a salir Man estoy atrás Mira para atrás Si 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 lo dejaron todo atrás Aquí está Blady Aquí está Blady Aquí está Blady Maten a Blady Blady muerto Voy a echar yo a mi Un pack Ya ahí está Ya 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 Hanzo 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 a la izquierda Tengo una no Hanzo fuerte a la izquierda Estás muy al frente Estás muy al frente Ay a la vida Bueno, bueno Agarro a la última No se todas las últimas No se todas las últimas Hay chuso no viene de atrás Blady está ahí Blady está ahí Está detrás del TJ Blady, Blady, Blady Muerto, muerto, muerto Buena Nada, nada, nada Para atrás, para atrás Para atrás Están muy bien Están muy bien de pelea Ya que Administren las cumbres Recuerden Tengo a VIX de 35 Hanzo Tengo a VIX de 35 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 VIX de 35 VIX de 35 Mono Está en VIX de 35 Altena hasta El RAN charta el LOW Hanzo Ana, 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 Ana Ana arriba Estoy muerto Estoy muerto Ana en el pucale a la derecha Estoy LOW Estoy super hiper mega LOW Y LYNCH Estoy por la Ana Estoy muerto, para que sepan, estoy muerto, estoy muerto, lo que está ahí es Hapu A Vladi Estoy pillando healing wey Brother, estoy muerto, que quieres que haga? No, no, tu no, tu no Que porquería, loco El tenía el heal, el murió con el heal Estoy lleno, estoy lleno Ah, le tiró la última Cuidado con la 13, que es así siempre está A la madre Junkraat Ay Junkraat, no Vamos, yo tengo ulti Yo tengo ulti, hay que entrar ya Hay que entrar Hay que entrar Reinhard está a la derecha Reinhard dormido, Reinhard dormido Nanopotenciamiento administrativo Nanananananana Me durmieron y me mataron Reinhard dead Tricolana, Tricolana ¿Dónde está el Winston? Eh, dormido, dormido Buena Punto, punto, punto Corra para el punto Aléjate del punto Voy, voy Tanacion Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Voy para arriba Ven DIVA Para arriba Para arriba DIVA 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 Mira como estoy Mírame, mírame Tú abajo DIVA Relájate Compa No puede entrar No puede entrar No está en evidiva Muerto, muerto, muerto Voy a tirar la ulti La tiré No te veo Jason, no te veo Lelen, 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 Lelen Gracias Ana, 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 Ana Se acabó Se enjata Se enjata Se enjata Se enjata Se enjata El Hanzo El Hanzo El Hanzo ¿Cómo no puede matar a un Hanzo? Me lo revieron Es Bambu Hey Están dejando pasar la DIVA A la Ana Y al... No, pero el Hanzo no es Bambu El Hanzo es RCC Sí Nuestra DIVA dejó pasar a la Ana Y al Dunphy Por su costado Yo fui por el Se enjata No mató A mover ese cuerpo La vida es Dunphy Sí Hizo 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 Hay que seleccionar un solo target Se enjata Arriba y a adelante Normal, tuow mejor, tuow mejor que tuow mejor que el Macho anterior 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 ¿Por que no los matan? Yo Mate a la Ana Se enjata Se enjata estaba súper hiper mega ultra vendido Y la Ana también Yo mate a la Ana y al Hanzo Tu podias matar al Senyata Yo mate al Senyata Bueno, estas cumpliendo tu rol Tu y yo estamos cumpliendo nuestro rol Pero es nuestro rol Hey voy a cambiar Que quieres ir? Ve Brigitte Vamos por la derecha Aquí es Faramercy No, no vayas por el puente No vayas por el puente Eso me lo dijo Keeper Para Mercy, Mono y D.V.A Deberían ponerse para Mercy, Mono y D.V.A Pero Rai esta jugando Ah pude a Mercy Es lo primero que yo digo y lo primero que tu haces Te estoy diciendo no vayas por el puente Yo no fui por el puente Hablo con NoRez, no hablo contigo No hablo contigo Retrocedan, falta uno Falta Junkrat Alguien trae que tengo tiempo Si me mato Retirate Mono Mala suerte Que le paso a Robby? Robby esta ahi Quien fue por el puente? Esta hablando, esta hablando con la mamá Quien fue por el puente? Este no rea se fue por el puente Se completa la paz Hey pausame el juego Y ve lo que lo paso Mate Este mas se fue Este Robby Robby se fue Hey Hey Que habla Me mete de nuevo porque se cayo esta vaina No me muevo Que rayos LOL Brother Ahora tu y fuera LOL Si te saco la partida por inactividad Ya Que resete 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 Dale Dicho que tambien podre utilizar Bueno no Bueno no Porque no hay mucho enganche Listo Todos ¿Quién está ahí al frente? Eh... no reas Hey dude, usen para Mercy Tienen al rey y a las arias Ana, cambia pues No, pero quién va a ser Mercy Apple, Apple y Mercy Apple y Mercy ¿Dónde vamos? Vamos para que ellos se cambien ¡Ana! Robi Noche, cambia a Noche, cambia a A Pharah Te mató ¡Muevete D-Lion! ¡Muevete qué?! ¡No, que la Mercy ha pudo! Sanación Gracias ¡Vamos! ¡Vamamos! ¡Vamamos! Ven, Ven! ¡Vamá! 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 ¡Sí, entra, entra! ¡Vamá! ¡Vamá! Me mató, mataron Man de hace retos das y que ven, ven No dejaste solo Bueno no dejaste solo A mi y a diva Te fuiste y no me dijiste a donde Ven para el punto Si tu me dices ven yo pa donde voy A la nada voy Por que no hablaste Tu tienes que hablar No pero tu puedes decir a donde Tu no dijiste nada Si ves el main claro que Si ves el main claro que Yo puedo Que se esta bien pasado Aaaaah Allá la ulti Solo Arriba y adelante A ver No No tento En verdad al menos pudimos capturar Hasta 99 en la anterior Pero no tan caleando El otro ni siquiera El de Agenval ni siquiera capturamos el Porque no calea Si estamos caleando Lo que pasa es que Lo que pasa es que no estamos No estamos A veces Calear es hablar Lo que pasa es que no estamos No entiendes lo que yo digo Y yo no te entiendo a ti Hay que coordinarnos mejor Ahí por lo menos Cuando usted fuiste al punto Te dijiste si Voy pa'l punto No tirate primero y luego decime ven Porque yo tampoco puedo estar prestando Pero di por di donde Tu nunca dijiste donde Tu dijiste donde después que me maté Cuando tu caleas tu tienes que decir donde estas Si pero tu tambien di algo Si pasaron como 10 segundos Tu te quedaste callao Obvio que estaba callao Estaba viendo donde estaba Pero di donde Di donde donde estaba Para la proxima tu dices donde Si tu no sabes donde yo estoy Dime donde Yo di que en el punto Este Aquí podemos ir Oriza Si es defensa podemos ir Oriza Creo que van a ser attack Voy Ana Creo o no se Attack Attack Voy mono Diva Mira Vamos mono Diva Farah Mercy Aquí puedo ir Ese mono Puedes ir ratón Puedes ir Apu V Farah Dilein V DPS Que ruby vaya second healer Y que tu quieres que yo vaya Apu Mercy Ah ok Diria Puedes ir Senyatta Puedes ir Brigitte Lo que tu quieras Senyatta Para hacer mas daño Shishi Porque se decepciono Que reyes Ahora si No me la diga He oye No me había dado cuenta que el queen no estaba aquí La imaginación es la esencia del disparo Ven por acá, ven por acá, ven por acá, ven por acá, pero así enganchándome desde acá. Mírame, mírame, mírame. Tiene que salir colombiate. Sube la escalera, güey. Sube por allá y salta. ¿Cómo le va sin mí? Sal. Estamos en la verde. No están dando huevo. Ratón, ven para mí. Me dice que tu mano va a utilizar huevo. Ratón, ven donde yo estoy. Ratón, puerta izquierda. Ratón, puerta izquierda, ven. Ratón, abajo, abajo, abajo. Yo voy por la izquierda, ustedes van por el otro lado. ¿Lo vieron? Yo voy a... Tiene un ratón, tiene un ratón. Tiene un ratón, tiene un ratón. Me doy chip a la rata. Por abajo, ratón por abajo. Espérame, entramos los dos al mismo tiempo, viste. Ya. Mataron a un bestia. Pero... ¡Qué porquería! Vamos, pues. 3, 2, 1, ya. Es que aquí no hay engancho. ¡Serio! ¡Wow! Me quemaron. Voy para adelante, voy para acá. ¡Cúrenme! No hay nada. Ahí está. Jue tu boost. Está teniendo de bambú como... Como... Como Macri, wow. No, cámbiate, cámbiate, cámbiate. Ve otro de... Pero... Cuidado, asómate. Cuidado. Cuidado, asómate. A ver la porra, te quedas sin heal ahora. Aquí estoy yo. Rapid Razor. Van a bajar, van a bajar. Únimo. ¡Bien! No! Estoy anti-heal. Estoy anti-heal. Estoy anti-heal. Estoy anti-heal, estoy anti-heal. Gracias. Parra, espérate loco. Él se va a cambiar, se va a cambiar. Ah uy. la gana pues me durmieron la gana está low pero no puede hacer nada oye si el ratón si el ratón no está sirviendo cámbiate ve diva pensé que la mercita me estás escuchando me estás escuchando one shot si el ratón no está sirviendo cámbiate aún te necesitamos eso no lo tengo que decir eso lo tengo que decir vea ulti a eee 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 si subren la el ratón susu no le llevo el el ratón me ha matado estamos haciendo una como esta composición ahora voy a cambiarme que quieres ir? un diva no me pasó ahora me servirá más un crack ayuda no 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 está al lado cuida mono está bajito me stonearon si te asomas te tiro el el vaina te apago eee voy por la ana vamos por la ana vamos por la ana la ana está detrás del rey la durmieron ya te volvieron si es un señor peyxon el que acabo de ver con esa asesinado digo lo que pienso al final vayanse a rey hard y a rey hard area fui ultiado estoy a 6 de la ulti mejor cambiate de una vez se le fue algo se le cayó alguien aquí lloramos todavía bien saludo vamos por vamos por infeliz estaré aquí hasta el lado vamos al pelo todos al pelo todos al pelo La carga, que no se detenga Junbro esta arriba, edificio a la izquierda Wow Dejalo No te muevas, no No durmieron Me tiraron adelante Ya Un poquito de la Mercy Puta madre No Hubieras hecho el doble salto ahí si lo tenias Me estaban pichando Que puede ahí Brigita No Tu eres el main healer Si Si Tu eres el main healer Te puedes cambiar a Moira si quieres No, que porquería Junta de atrás Junta de atrás Chicos No Oye No, pero y lo contesten Mario que solo están y dos No Pero van a salir todos por el centro El punto, el punto No No Lo paró la pared anoche Jeje Un gozo Un gozo Un gozo Vamos, Oriza, Bastion Mercy No voy a ir Mercy Rockhawk Tu vas a ir Mercy Que paso? Vamos a hacer Master Start Para que si ellos vayan a jugar Que sea todo el camino hasta abajo Aja, todo el camino de vuelta Ok Oriza Mercy Bastion Lucio Rockhawk Rockhawk Bastion Aputubaja y Mercy Roby ve Lucio No Ya puedo decir Ya puedo ser lo que piense de la partida anterior Puedes decirlo Pero no cuando estamos jugando Osea cuando se acabe los 20 segundos Habla ya Ok Eh Ahí Eh Hubo un momento donde Lo El Lucio Habian tres El healer Los tres healer estaban afuera del 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 De la barrera de este Mallorca Si uno hubiera ido Un Widow Hubieran picado a uno De los De los tres Fácilmente Nochi Ponte bastante Teniamos Widow Casualmente Yo tenia Widow Porque mataron a la farra Nochi ponte bastante Nochi ponte bastante Nochi ponte bastante Nochi ponte bastante Lucio Ve a buscar Nochi Cuando tiene tanta barrera así Por que lo usan un Junkrat Eso es lo que debería usar Yo lo que me fui fue 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 Hanso para romper barrera Pero eso lo tiene que decir los DPS Oiste Oiste One shot Eso lo tiene que decir el mismo DPS No nosotros Que somos los tanques Si No si Lo que tu dices esta bien Pero Osea los mismos DPS tienen que decir eso Alguien por favor Quete pendiente de atras Donde yo tiro el imán Donde yo tiro Potencia el Bastion Potencia el Bastion Potencia el Bastion Atento pues Atrás Potencia el Bastion Potencia el Bastion Potencia el Bastion Tapando la vista oiste Estoy manteniendo el heal Viva 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 Atento Viene Viene Atento Y ahí abajo Atento Nomás Mayorka va a saltar Mayorka va a saltar Mayorka va a saltar Hay alguien aquí Muerto Mayorka Muerto Muero Frank Cura el Bastion 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 Cuidado que tenemos una entrada por la izquierda atrás Si yo estoy ahí Dispara abajo, dispara A ver, pero mal Eso, eso, eso Viene DIVA, viene Viene todo el mundo para atrás Viene todo el mundo para atrás Yo tengo ulti Puta madre la joya No se dice para atrás No la pago a mi, lol Creo Si, 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 está lo mejor Ponga el rey en el escudo Ponga el rey en el escudo Si, en el interior no puede con la traster ¡Vaya la vida! ¡Vamos! 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 No, para que saltaste fuera de tu escudo ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que ir más adelante Hay un Macri aquí Hay que ir más adelante Hay que ir más adelante Hay que ir más adelante ¡Porte el ulti! ¡Porte el ulti! ¡Porte el ulti! ¡Porte el ulti! ¡Ahí a la rey! ¡Sanación ulti! ¡Cuida tu tanque! Tenía que había que estar más al frente Para evitar que ellos entraran ¡Vamos! ¡Ahh! Debo reunirme con un equipo ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Se vas a pegar mi frase! ¡No tu tuya! ¡Guy! ¡Akri! Para la izquierda ¡Cuidado! ¡Man! ¡Ven por a mí! ¿Por qué me revivió? Engie me mató Estan todos aqui Wow Voy a cambiar al hamster Ok ellos quieren Yo voy a cambiar Ponte Saria Ponte Saria quitarla Roby vete Vete Free y puta madre Estan todos aca, afuera del fondo Que Apo vaya a abrir Terro pido Terro pido Muera muera Y atras me murteo Me se murteo Caya la vida La vida Que paso dais Macri Voy a cambiar Ni siquiera han llegado Estan empujando Estan empujando con los ataques como tienen Estan empujando al otro lado Ellos ni siquiera han llegado al respawn Por que se mueren tanto en respawn Ah es que yo estaba mas atras Me echaron mas para atras Claro que yo estaba mas atras No 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 yo estaba atras del respawn Y me mató la Yo estaba atras del respawn Y la tracer me mató Le carga a la tracer No me voy A quien? A quien? A quien? A la tracer A la tracer Dale que te muero de mi Porque van al punto Echen para atras Otra vaina Te no hiciste lo mismo Jacer Te vi char ya por alla afuera al punto Fundo Era ella El vaina estaba super cerca Y te fuiste a echar ya por no se donde Yo no hice eso Yo chaterie Tumbe a 3 Maté a la Ana Y luego iba a forcer la ulti Toma no Toma punte eso y hazlo despues a vos Que estamos en medio del match Que? A quien no ha dicho nada Si vas a darle una critica a este man Hazlo despues O quien sea que lo haya hecho Que lo haga despues En medio de esta valla no podemos Tu noo El habla one shot Hay que contestia Vengan al punto Solo La solo Pero hay que contestia No se que hacen alla atras Estan 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 Calmate Estan respawneando Espera Espera Regresate Vamos Avance A ti A ver Ya Sniper Al fondo Que va Llegando Agil Matea Es ganable Es ganable Agh Cayeron entre los dos Hágalo Ellos lo van a quitar Vamos a poner otro mapa Ya lo van a quitar supongo Si Si Salma Hágalo Hágalo Sniper Que Hágalo El Hágalo No me dio cuenta que era Dead Game Cuando quieras también puedes pedir algún cambio para que entres Kubik ¿Quieres cambiar? Yo estoy viendo nada ¿Quieres jugar a Kubik? No ¿Viste? Casualmente lo están preguntando Vas a Kubik O sea, vas a meter a Kubik Yo digo que sí Sí, él va a jugar el fin de semana Dale Sí, tú deberías jugar Acaba de decir que no, pero se lo está viendo Tienen que... Sí, deberías jugar Tienen que practicar sin go ¿Tú también? Vaaaan Voy, va Grigit y papá Voy, Brigit, Brigit Ponte Lucio Y marca Cuándo vamos a regresar y cuándo vamos a atrás Porque eso lo tienes que hacer con la E de tu speedboot ¿Lo viste? Ah sí, el anterior Robbie estaba muy adelante Cuando fue con Moira Pensó que piquaron rápido Y no tenían heal suficiente Supongo que me toca a mí ir Moira Y vamos Goats Unshot Unshot Este mapa O puedes agarrar a Lucio y este man utiliza Moira No soy buen Luce, pero... Déjalo, dale, dale, así también, así también, así también Yo voy a marcar los cal Y por favor, Robbie, no quites el speed Como te digo, speedboot toca la E No esperes ni que 3, 2, 1 Si tienes la E, tócalo La idea es entrar los 6 Los 6 al punto Ahora no está bien, Defren No, no me voy a entrar ¿Tienes cualquier cosa o quieres ir con speed desde aquí? No Speed no me refiero a la E, me refiero al escape Cura, cura, cura por el meta Cura por el meta Ok Ok, listos Ponla el speed, ponla el speed Y... entren Me separaron Ok, estamos casi todos Reunerse, cambiando a heal Aguido todo solo El Reinhard El Reinhard, el Reinhard, la Reinhard La Reinhard, la Reinhard Me durmieron, me chaserearon Me gileando, gileando, gileando Se les fue la... Ah, me tumbo Voy por la Guido, Guido, Guido Para atrás, para atrás ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Es ganable, es ganable Es facilito para matarlo al Vlade No, si no, ella para atrás Cura, no, si cura, no, si cura La D.Va esta atrás sola Esperate que no tengo healing Se me acabo el healing No tengo jugo Espérate, espérate, Nachi No tengo jugo Vamos a entrar, que no están ahí al frente Vamos, pues Se mantiene el Shatter Tres, dos, entre Y vamos a mi Reinhard Bueno Yo dije que tenía el Shatter Pero el... El... El tiró el Shatter a mi espalda O sea, no, yo no estaba al frente Demasiado al frente, brother El mismo error de siempre No vi mi Reinhard, wey Que vas al frente Quédate atrás con tus healers Tú mismo dijiste que había que entrar al punto Si, yo le dije que había que entrar al punto Pero no de esa forma Tienes que entrar con todo la... Tienes que entrar con tu gente, ahuevado Espérense La Guido esta acá No tengo bobel, no tengo bobel La Guido esta arriba Iba a buscar la Guido Guido arriba a la derecha Yo tengo una Guido La Guido Estoy jodiendola Y liando Taló, 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 taló Tu letras no lo logré Guido el tía, dame la bruja Cuidó, no, 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 no Escudo arriba, escudo arriba, escudo arriba Yo lo tengo arriba, yo lo tengo arriba Bien, bien La Guido esta a la derecha La Guido esta a la derecha Ya vince de ahí, vince de ahí La Zarya esta sola La Zarya esta sola La Zarya esta sola La Zarya esta sola No tienen Zarya, no tienen Keeper No tienen Keeper No tienen Keeper La estan reviviendo Muerta, vamos, 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 ganable Vaya Me salieron, me ultaron Me lo unieron Atrás, atrás, atrás La nata low Muerto Reinhard A la La Guido Ahí esta la Guido arriba Fui por la Guido Ganable, ganable Entren, entran al punto Ta la Ana La Guido Bupealo, bupealo, bupealo Bupealo que estan entrando No solo esta la Guido Esta pa atrás Apu, apu, apu Echa pa atrás A otra Ana, atrás, a otra Ana Maten a vivo Estoy en el punto, estoy en el punto Bueno, bueno Bueno, bueno A la Ana, a la Ana, a la Ana Voy por la Ana Me puso a dormir a casi Venganse vivos Bien Bueno, bueno Ey, ya, ya Pa atras, pa atras, jacer Pa atras, venga pa atras Venga pa atras Venga pa atras Venga pa atras Tres en el payload Y yo y la salida del frente Man, man, man No te podemos perder Llega, que te restan en tu main No tienen... No tienen... Están haciendo el combo Están haciendo el combo De Saria... 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 Saria Hanson Deberíamos tener un... Cámbiate a... A Zenyatta, Lucio Ve a cambiate a Zenyatta 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 ¿Quién está ahí? Lucio, ve a cambiate a Zenyatta El Rihal esta conmigo Lo estoy empujando Lo estoy empujando Seguilando en zona Rihal no está arriba Cuidado Rihal está arriba Rihal está arriba Rihal atrás Tres Rihal atrás Tres Rihal atrás Robby Lo cate Te dije que te cambiaras a Zenyatta Robby hace rato Aún no se ha casado Se están sobreentendiendo Se están sobreentendiendo Se están sobreentendiendo Cuidado arriba Cuidado Quédate con eso Quédate con eso Va por la derecha La Guido Guido arriba Muerto Voy atrás Me viola Tengo ulti Vamos a usar la de One Shot y la mía Sabes hacer combo Tu tiras la bomba para que el Rhin se voltee Y yo lo shatereo por la espalda One Shot Entramos con ulti pues Vale, voltea, voltea, voltea Espera que yo cargue Dios santo Tu estás viendo que yo no tengo Hace una vez Hablaba de Rihal atrás Rihal atrás Rihal atrás Rihal atrás de nuevo Tu estás viendo que yo Te estoy diciendo que voy a usar el Shatter Y estás viendo que yo no tengo el Shatter Te dijiste Ulteo ultea No, yo te dije Tu ulteas para que el Rhin se tire el escudo atrás El Rhin se tenga el escudo atrás Y yo lo shatereo por la espalda Yo no tengo Shatter ¿Cómo voy a shaterearlo si no tengo Shatter? ¿Y por qué hiciste eso si el Rhin se ha rotado al frente? Yo te dije específicamente para que el Rhin se voltee el escudo Me lo he matado Lo vio por atrás Lo vi en vivo Y me avisaste Me avisaste De estar regresando del respawn Lo vi en vivo en la pantalla de D-Lion ¿Como tienes en cámara? Donde quieran Todo lo veo Todo lo veo Todo lo veo Todo lo veo Ya me aparece Ya pueden entrar Y ya está solo Dale, que esta.... Esta la Merse aquí Seguimos que estuviera Y no tenia a gente Trazado ¿No? ¿Se acaba? Eh, hace rato yo te decía que te cambiaras para eso No, no, ok Yo tuve como 5 minutos diciendo que te cambiaras el uso 5 minutos Lo dijiste desde que, antes que perdieramos el punto de adelante Y no mencionaste nombre Y yo pregunté ¿Quién? Tú mismo oye Pregunté ¿Quién? Escucha tu grabación y vas a notarlo No dijiste nombre y yo pregunté ¿Quién? No hubo respuesta Por último, esto se tiene que hablar al final del encuentro Lo dijiste Lucio Lucio, cámbiate a Senyata Si Tu eras el Lucio Y esperaste ultiada para cambiar El si dijo No lo escuché No me escuché, cámbiate a Senyata Apenas que vieron que tienen Graviton y Dragon No, yo dije eso Usted no se fue Ok, podemos ir... Orisa No, no, dale así mismo Vayan así mismo Ok Ahora Robby puede tirar una Moira Mira Eh, mira One Shot Tú tienes que tocar más Tab Porque eso de que tiro la ulti Y... No, 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 no Escúchame, escúchame Tienes que tocar Tab No importa, no importa Tienes que tocar Tab Toca Tab Y ves quién tiene ulti Oíste, si yo te estoy hablando de Combo Toca Tab y ves si yo tengo el ulti Tengo lag Si, pero para la próxima toca Tab Si, pero para la próxima toca Tab No, 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 no No, no, no No puedo No puedo dejar el punto Hay una Sniper Mono arriba Peor no te vayas Tracer arriba Estoy al frente Estoy al frente de un Sniper Quítense del frente Quítense del frente Vamos a ir a atar por allá Allá, la vi Apenas bajo el escudo BESTIA MonO, MonO, MonO MonO, MonO, MonO MonO, 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 MonO Cuido arriba Mono atrás, MonO atrás, MonO atrás Mono atrás, MonO atrás Estoy a poner el Vain El Vain Guido t'arriba El IV no es entre cuatro acá atrás ¿Qué haces tú? Mono está atrás Mono no está Mono no está Saca la vida ¡Agrúpese! ¡Agrúpese! ¡Maten al mono! ¡Maten al mono! Muy bien eso Ahí va la espera Y casi te llevas a la Zarya, bro ¡Pasa aquí! ¡Pasa aquí! ¡Pasa aquí! ¡Pasa aquí! ¡Pasa aquí! ¡No puedo hacer nada! A la derecha está la rata ¡Sí! ¡Pasa aquí! ¡Un mal presagio! ¡Habilidad Max! ¡Me está recargando! ¡Eh! ¡Muéralo! ¡Muéralo! No puedo avanzar, no me dejan avanzar De hecho no es que ustedes tengan que avanzar Sí, tengo que avanzar, sí van a ganar, van a tocar Sí, están en el punto, están cerca de la zona del punto Sí, yo tengo que avanzar ¡Oh! ¡Ok! ¡Voy! Eh... Jaizer, en ese... En la defensa Apenas... Apenas... Te dijeron que estaban estos manes Atacando ahí atrás Tienes que... Cerrarte del punto Tienes que echar para atrás Para ayudar a los demás Porque tú solo no puedes contestar a ese punto O sea... No tiene sentido que tú te quedes ahí en el punto Diciendo que no puedes irte Porque... Estás en el punto pues Y mientras tanto están... Estos manes haciendo dive a... A todo... A todo el otro equipo Ok Ahí ya vengo, jueguen una mientras Es como dije ahorita, Fren Este man se... Se... Se fue un poquito... Un poquitito adelante, Fren Se fue un poquitito adelante Y nos sacaron la chucha Mientras Hube Es lo que me están a Hube Si... Yo voy a tomar agua... Vengo... Aquí es... Si nos toca... El que hay... El que hay un... Pozo en el... A los lados es... Parizarro Fren... Es el sagrado... Aquí es... Mono, eh? Shrine Shang es el del centro Que tiene un pilar en el centro ¿Esto que es Mono o Saria Reign? Este es... Aquí se puede jugar Saria Reign Ok Ok En... Nepal... Dos de los tres mapas se puede jugar Saria Reign Y el otro se puede jugar... Oriza Rojo Oriza Reign Oriza Rojo Ok Debo irme a Hanzo para combiar con... One shot Necesitamos un anti-hill Porque si ellos juegan el dragón y el graviton... Van a... Cubic juega una muy buena Ana Dile a Cubic juega Ana Cubic juega Ana Y cuando él va a tirar el graviton... Asegúrate y dile... Tengo el anti-hill para el graviton No hay que que tiran el graviton y el anti-hill también culo Que no pase eso Que si también tienen problemas tío los buscados Si buena es la de Dukes Si te acuerdo Si venga yo me voy Tres... Dos... Ok Tres... Dos... Vamos por abajo Vamos recto al punto De frente Si Hay un Doomfie a mi izquierda Hay un Doomfie a mi izquierda Hay un Doomfie a mi izquierda Keeper... Keeper en el punto Cuidado trata Trata con... Anti-hill Voy a patentear el baile Cura... Cura, 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 cura Muera, muera, muera ¿Quién está curando? A ver, Roku, Roku Apu Me hagas a Buru En Robi En Robi Curando.... Chusho me mató Atrás, para atrás, para atrás , para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, Fatować, Patować Vamos por otro lado, vamos por arriba, vamos por arriba, vamos por arriba, vamos por arriba. Vengan todos por arriba. ¿Torias? Ah. Ah, ¿sabes de qué? Ven, no, no, vamos todos por arriba. Acá está de un fiel frente. No, 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 va hasta arriba, va hasta arriba, él vino por arriba. Cayó, 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 cayó. Entré, entré, entré. Torreta, 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 torreta. Tengo mayor K1, mayor K1. Tengo para cambiar grupo en ultimi. Dale, pues. No, entonces, le hacemos focus a la nada. ¿Quién va a decir focus? Yo estoy diciendo focus no me hacen caso. Yo estoy diciendo que hay que entrar. Sí, para, viene la torreta atrás, matándonos. Fue muy por abajo, venga por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. D.Va, D.Va está acá, D.Va está acá arriba de nosotros. Vale, vale. Yo tengo Shatter, vamos a usar el Shatter. Y el de Nochi. Y el de Nochi. Voy a ponerle vaina. La colocaron. Nos separaron. Puta. ¿Por qué estaban atrás? Tan atrás. ¿Por qué estaban tan atrás? Nos separaron. Sí, pero ¿cómo? Nos separaron con la ultimi de Torrio. No, no, no. Antes de eso. ¿Por qué yo salí del punto? No, 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 no. Nosotros no saliste. Nos separaron con la ultimi de Torrio. No, antes de eso. Antes de eso. Uy, que colocó. Uy, que diga. Este... Te estoy diciendo que yo salí del coso y que... Espera que termine. Marta Mallorca, LOL. Yo me refiero a que como Lazare y yo estábamos afuera. El Torrio volteó. ¿Por qué ustedes no están afuera? El Torrio no volteó antes. El Torrio durante sus habilidades. No, no, no. Yo te diré lo que pasó conmigo. Yo vi la torreta y traté de destruir la torreta. Sí, pero había que entrar. Eso es lo que yo hice. Eso es lo que yo hice. Traté de destruir la torreta. Por eso yo estaba afuera. Y cuando iba a reunirme con ustedes estaba todo el semen del vaina. Pero lo que estoy diciendo es que si yo estoy al frente con el Shield porque ustedes no están atrás mío. Antes que el Torrio ultiara. De nuevo, el Torrio ultió y tú ya estabas. El Torrio ultió encima tuyo. Ya estaba del otro lado. Yo estaba del otro lado. El Torrio ultió encima tuyo y revisa la grabación también para este punto. Yo estaba del otro lado. Yo estaba del otro lado. Yo estaba del otro lado. Revisa la grabación para que veas como el escudo de las áreas te protegió. Yo estaba con las áreas del otro lado de la escalera. Sí, nos saltaron a la mitad de la esquina de la vaina. Dejante espero que mi grabación esté grabado porque nada más dura como media hora. Acá, 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 acá. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Durante. La vi atrás, la vi atrás, la vi atrás. Me mata. Me va a cambiar mi horizons. Me mata a Rokto. No, no, no están con este malo. Man. Puta me lo parió. ¿Quién más está aquí efectuando del tío? Vario. Nadie. Nada más somos nosotros. Sí, ya. Cuidado que está. Te jalas. Es que para atrás, es que para atrás duro duro. Alta a este Reaper. Reaper atrás. Matan a Reaper. Puta madre. Se lo mataron. Puso dos. Vete por atrás. 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 Sí, es el atrás. Está viniendo la ultima, hermano. Hay que entrar por ahí. Hay que entrar por ahí. No hay que entrar por ahí. Vengan, vengan, vengan. Soy un total de la torreta de este malo. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan a la izquierda, vengan a la derecha, wey. ¿Cómo va a hacer eso? Porque los demás no te están viendo, wey. ¿Saben que vamos por la izquierda? Sí. Sí. No hay nadie ahí. La torreta, la torreta, la torreta, la torreta, la torreta, la torreta. Estoy ya hoy. Uy, mala mía. Ya durmiendo. No manejaste a posicionarme. Cambiate a otra cosa. Cambiate a... Muy lento. Vamos con un cuntacón. Vamos con la derecha. Una 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 derecha. Ana muerta. Ana muerta. Una muerta. Una muerta. ¿Está atrás mío, Reaper? El... Estoy para atrás. Cuidado con la baba. No tiene Lucio, no tiene Lucio, no tiene Lucio, no tiene Lucio. Eh, me bucearon. ¡El Lucio, el Lucio está aquí! ¡No vamos uno! No, el Lucy es enemigo, yo lo estaba... ¿Están vivos? ¿Están fire? Man, sí, pero él estaba conmigo. Él no lo estaba giliendo a ellos. Él está en una esquina alejada. Y yo lo estaba matando. Ellos no tenían que ir. Pero como tú dices que no tienen Lucy, si ustedes están muertos. ¿Oíste? Eso es lo correcto. No, es que yo dije, no tienen Lucy y él está peleando conmigo en una esquina. Nada más que están hablando. Yo fui contigo, yo fui contigo. Yo lo vi, yo estaba contigo. O sea, ellos no tenían healer. Yo maté a la Ana. Y el Lucy estaba conmigo. O sea, aparte que también maté al Maytan, maté a la Orisa. O sea, ¿qué? No sé. No puedo hacer más nada. Eh... Yo me doy, pues. Dale, acuérdate. Dale. 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 Dale.